Bucmancia arborea, también conocida como Floripondio, con 10 variedades, divididas en grupos, de acuerdo con la forma de sus flores. Perteneciente a la familia de la Solanaceae, es pariente de los chiles, del jitomate, y de la papa. Es una planta nativa de América del Sur, particularmente de Ecuador, Perú, y el norte de Chile. Aunque extinta de manera silvestre, es posible encontrarla en todo el mundo en su forma híbrida, en regiones de clima frío, atemplado, floreciendo desde el verano, hasta el invierno. Arbusto, similar a un árbol. Según su especie, puede alcanzar, de 3 a 7 metros de altura, las flores, de 17, hasta 35 centímetros, que cuelgan verticalmente, con corolas de 3 a 5 lóbulos. Es muy aromática en horas vespertinas, con colores desde el blanco, llamada cándida, al rosado, el amarillo, el anaranjado, y el rojo, o, la unión de todos ellos en degradados. El floripondio, fue una de las plantas sagradas de las culturas prehispánicas. Utilizadas para inducción al sacrificio, y por chamanes para entrar en trances alucinatorios, ya que contiene alcaloides tropánicos, como la escopolamina, la iosiamina, metelodina, y norescopolamina, entre otros, que pueden resultar muy tóxicos, provocando al simple contacto con los ojos, la dilatación de las pupilas, llamada midriasis, o también, la anisocoria, que es la simetría, en el tamaño de las pupilas. Una dosis baja, de un quinto de una flor, en infusión, hace efecto en 15 minutos, y puede durar hasta 3 días, provocando desorientación, y angustia. En dosis elevadas, más de una flor, que ya es de riesgo, causa, depresión del sistema nervioso central, vasodilatación cutánea, insuficiencia respiratoria, e hipertermia, con crisis convulsivas. En grandes dosis, mayores de 5 flores, ya es peligrosa, y puede provocar, parálisis, el coma, y la muerte. La imagen de la deidad Xochipilli, incluye a Floripondio, en la decoración de su cuerpo, quizá por el efecto somnífero que produce su aroma, y que utilizando solo una flor fresca, y no más de una flor, debajo de la almohada, puede remediar el insomnio. Hoy en día, las hojas del Floripondio, se usan en Perú, para el tratamiento de tumores, para calmar la fiebre, en disoluciones homeopáticas, y mezclado con otras plantas, como anestesia. El Floripondio, es apreciado como planta de ornato por la belleza, tamaño, y aroma de sus flores, por lo que atraen muchos polinizadores, entre ellos, varias especies de abejas, moscas, escarabajos, polillas y mariposas. Es común, encontrarlo en parques y jardines, conociéndosele también, como árbol de las trompetas, guacachaca, estramonio, borrachero, florifundia, campana de París, clarín, trompeta del juicio, guandúg, flor campana, campanchú, reina de la noche, o almizclillo. Esperamos, que sea de su agrado, Julio Ferra, les desea lo mejor.